¿Qué tal, hijo? No me has dicho cómo les fue de paseo. ¿Se divirtieron? Fabiola más que yo. Para ella todo era nuevo. También lo será para la billetera. No creo que conozca sus lugares. Pues tendrás que llevarla a conocerlos. ¿Cómo? Antes que otro. La lleve. ¿Quieres ponerme celoso, mamá? Quiero recordarte que todavía no le hemos quitado el poder a esa intrusa. Tú sabes que eso no se puede hacer en un día. Pero el tiempo pasa. ¿Y qué quieres que haga, mamá? Un gran esfuerzo, Jorge Luis. Piensa que luego lo tendremos todo. Que nos libraremos de ella. ¿De verdad te parece tan fácil? Tampoco es tan difícil. Pues sí, sí es difícil. Y hay que tener mucho coraje para decirle a una mujer que te ama. Fírmame un papel y dame todo tu dinero. Es como un asalto a mano armada. Mamá, dices que te ama. Sí, sí me ama. Yo sé que me ama. No estés tan seguro de eso. ¿Qué quieres decir, mamá? Tu mujer. Acaba de llegar a la casa. Con otro hombre. Mira tu cuarto. Chale, pero ¿qué le digo? No puedo repetirle el rollo de la rana. No, mejor no voy. ¿Quién es? Tenemos que hablar. Es mejor que hablemos de una vez por todas. Yo estaba pensando en ti. Quería ir a tu cuarto. Pero no me atreví. Mejor que no hayas ido. Lo de la rana de anoche fue un cuento, ¿verdad? Por eso hoy no fui a buscarte. Es que no se me ocurrió otra mentira. Las mentiras de las mujeres nunca son mentiras. ¿Y qué son entonces? Bueno, cosas graciosas. Como las mentiras de los niños. ¿Qué? ¿Verdad me quieres mucho? Con todo mi corazón. ¿Por qué? Yo no lo merezco. Yo empecé a quererte mucho desde... ¿De aquel día que diste la sangre, Pandrecito? No. No desde antes. Desde el día en que me defendiste de clavo allá en la cafetería. ¿Te acuerdas? ¡Ay, se muere! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mami, no me pegas! ¡Suéltame! ¡Épale! ¿A dónde vas? Te gusta pegarle a las mujeres, ¿verdad? ¡Se me pegó primero! ¡Órale, fuera de aquí! ¿Todavía te acuerdas de eso? Sobre todo lo de mi hermanito. No lo voy a olvidar nunca. Bueno, fue algo que todo el que lo desee lo puede hacer. A mí fue un impulso sin ningún valor. Eso dices tú, pero yo creo otra cosa. Tú eres rebueno, tienes puros sentimientos nubles. ¿De verdad piensas eso de mí? Pobrecita. No me digas pobrecita. Ahora ya no soy tan pobrecita porque eres mi esposo y me quieres. Esta es una situación absurda. ¿Qué dices? Es que... No sé cómo explicarte. Mira... ¿Por qué no llegamos a una regla? Si es para que me quieras, yo haré cualquier cosa. Hasta... Hasta irte de aquí. ¿Quieres que me vaya? Mi madre adora esta casa. Y no quiere desprenderse de ella por nada del mundo. Te aborrece porque estás aquí. ¿Comprendes? Meche... Si yo te suplicara que le dejaras la casa a ella, ¿lo harías? No puedo creer en el amor desinteresado de Jorge Luis de Olmo. Él y su madre te están preparando una trampa para quitarte el dinero. Una trampa. Una trampa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿Le dejarías la casa a mamá o no? Si tú te fueras conmigo, sí. No. De momento no puedo irme contigo. Entonces, no. Meche. Tú no sabes el bien que me harías. No sabes cómo te lo iba a agradecer y el bien que te harías a ti misma. Yo... Yo quiero estar aquí porque así te puedo ver todos los días. Pero a mí no me gusta que sea la mujer quien gobierne mi casa. ¿Me darías un papel? Para manejar tu fortuna. Doña Malvira y su hijo no descansarán hasta quitártelo todo. 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 Si te pidiera que firmaras un documento otorgándome un poder absoluto sobre lo que te heredó Santiago. ¿Lo harías? Jamás firmes un papel sin que yo lo vea primero. Y a tu esposo menos que a nadie. A él menos que a nadie. ¿Qué me harías? Ese documento, Meche. Tú dices si me lo pidieras. Pero no me lo vas a pedir, ¿verdad? Yo tengo a mi papá enfermo. Y a mi hermanito en el colegio interno. Un colegio de paga. Yo te daría una pensión. Una cantidad fuerte. ¿Y si Doña Malvina no quiere? Mi madre no tendría por qué intervenir. Será cosa mía nada más. ¿Pero para qué tanto rollo? ¿Por qué no dejamos todo como está? Entonces, ¿no me quieres? ¿No me quieres? Yo te quiero. Te quiero mucho, mucho. Te quiero. Te digo que sí, Meche. Cómprate el coche. Sí. No le voy a decir nada a Jorge Luis para darle la sorpresa. Oye, manita, ¿y de veras estás muy enamorada? Ay, me muero por él, Candy. Y él se muere por mí. Nos queremos retear, tú. Ahora es el quien me busca. ¿Cómo? Sí, seguro. Mira, delante de su mamá es bien respetuosa, así como si no me quisiera. Pero cuando estamos solos, se vuelve bien loquito por mí. Pues si es que así debe ser, ¿no? Es que no se me puede resistir, Candy. Cuando lo beso y le acaricio su pelo, se vuelve como un gatito chiquito y así. Quiere un chorro, Candy. Ay, qué padre, Meche. Tú lo has conseguido todo en el mundo. Salud, dinero y amor. Ay, estoy muy contenta, Candy. Le doy gracias a la Guadalupana. Candy, tú tienes que casarte. Tienes que saber lo que es la verdadera felicidad. A mí lo único que me falta es tener un bebecito aquí dentro. Y que se parezca a su papá. A mi güero. ¿Qué le pasa, señora? Ay, Cordelia, como que me siento mal. ¿Qué le pasa? Ay, ya casi me desmayé hace ratito. Uy, creo que me voy a desmayar otra vez. Cuidado. Bueno, mamá, donde hay desquite, no haya agravio. Hijo, mientras sea tu esposa, debes guardar las formas. No discutan, por favor. No vale la pena. Esa muchacha debe estar en su casa con su padre enfermo. ¿No se ha quedado allá otras veces? Pues la verdad, sí. No debe pensarse siempre lo mal o malvina. Es lo que yo digo. Bueno, si acaso estará paseando o en el cine con su hermana. Ahora, ¿debemos tomárselo a mal? En todos los tiempos, cuando una mujer se casa, tiene que ser señora. Sí, pero hemos quedado en que Meche no podrá ser nunca una señora. Y si nos conviene que no lo sea para unas cosas, debe también convenirnos que no sea para otras. Ahí está. Sí. ¿Lo ves, mamá? Y creo que estará aquí por mucho tiempo. Con cuidado, por favor. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa, Cordelio? Le vi un mareo. Venía llegando y le ayudé. ¿Qué te pasa, Meche? No, no sé. Ay, se me puso todo oscuro y casi me caigo. Híjole, qué gacho. Ven para que te acuestes enseguida. No, no es nada, mi amor. De verdad, no te asustes. Vamos. No te asustes, ¿eh? Claro que no es nada, Malvina. Simplemente que la van a hacer abuela. ¿Quieres que llame a México? No, ya se me pasó. ¿Te había ocurrido antes? No, nunca. Yo creo que estás débil, María Mercedes. ¿Has comido bien en estos días? Simón. Bueno, pero algo tuvo que provocar ese mareo. Será porque discutí con la Rosario. ¿Discutiste con tu hermana? Sí. Uy, me hizo agarrar una rabia. Me peleé con ella. ¿Por qué? Porque decía en la casa que se quedaba a chambear hasta las ocho de la noche. Y en realidad, se iba al cine con un galán. ¿Y te molestaste por eso? Pues sí. No, es que ella tiene que ser una chava decente. Ay, María Mercedes, no hay nada de malo en ir al cine con el novio. ¿Todas las jóvenes lo hacen? Sí, pero ella está retechavita. Si tiene novio, que lo lleve a la casa y que hable delante de mi pa con él. Yo nunca fui a tu casa. Pero es que mi rollo contigo es bien distinto. Bueno, veo que ya estás mejor, pero quédate acostada, ¿eh? Ay, no te vayas. Me tengo que ir a hablar con ella, ¿verdad? ¿Te gusta la Fabiola, verdad? Claro, es bonita y educada. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Parece que no es nada lo de Meche. Que no es nada. ¡Felicidades, papá! Tu mamá se puso como una fiera porque le sugerí que tu esposa está embarazada. Estos mareos inoportunes y sin causa de aparente son características de las mujeres embarazadas. Hijo. Hijo. No, no, no. Yo no puedo tener un hijo. ¿Qué pasa? María Mercedes, quiero que vayas mañana al médico. ¿Al médico? Pero si no tengo nada. Ya me siento bien. Vas a ir al médico. Y te vas a cuidar mucho, ¿eh? No, yo nunca me he cuidado y siempre he sido bien sana. Pero ahora tienes que cuidarte mucho. Pero... Calladita ahora, ¿sí? Buenos días, Jorge Luis. Hola, mamá. ¿Pero qué haces, mamá? Tenemos que hablar muy seriamente. Muy bien. Hablemos. ¿Te imaginarás de qué, no? Por supuesto. Y espero que recuerdes lo que te dije a ese respecto. Y tú, recuerda que te dije que debías evitar toda relación íntima para que esto no sucediera. Ahora hay que evitarlo. Ese niño que probablemente la billetera va a tener no es hijo tuyo. ¿Qué estás diciendo, mamá? No lo habías pensado, ¿verdad? Claro. Si eres un inocente. Es una idea monstruosa. ¿Desde qué te casaste? Ella se ha quedado muchas noches en la casa de su padre. Bueno, ella dice que se ha quedado allá, pero... Tenemos que creer que sea cierto. Mamá, ¿qué es lo que tu mente absurda está ahora maquinando? Estoy presentando fríamente los hechos, objetivamente. Ese hijo que ella va a tener no es tuyo. ¿Cómo puedes afirmar eso? De cualquier manera. Tú no puedes tener hijos con una mujer de esa clase. Los hijos son hijos en cualquier circunstancia. Ella tendrá que acceder... No sigas, mamá. No lo permitiré. Tendrás que divorciarte antes de que se le note la maternidad. Mamá, es horrible cuanto me dices. Ni en mi corazón ni en mi cerebro cabe tanta perfidia. Es la de ella. No te dejes engañar, hijo. Quienes que es una muchacha del arroyo y que está iniciada en todas, en todas las perversidades de la vida. No, no, no. Es ignorante, pero no perversa, mamá. Eso ya lo veremos más adelante. Dios mío. ¿Por qué ha tenido que suceder esto? Un hijo. Va a tener un hijo mío. No. No. Tuyo no. Tienes que hacerte esa idea. No es tuyo. No puedes tener un hijo con esa mujer. No puedes, ¿me oyes? No puedes. No puedes. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo estás, Meche? Bien, Nata. Oye, pues yo te llamo para decirte que ya conseguí el permiso para enseñarte a manejar. ¿De veras? ¿Cuándo empezamos? Pues a lo mejor mañana podemos vernos en casa de mi pa, para ponernos de acuerdo. Pero le vas a pedir permiso a tu marido, ¿no? No. Y daré la sorpresa después. Meche, dime la verdad. ¿Ese hombre te quiere? ¿Tú lo quieres a él? Clarines. Clarines, que sí lo quiero. Sí, el a mi tambor. Y un resto. Bueno, yo lo decía porque si es por la lana, yo ahora tengo bastante. Y te la daría toda. Tú sabes que siempre he estado enamorado de ti. Tú de mí, pero yo de ti no, Latas. ¿Y no puedes darme ni una esperanza? Ay, mira, si me vas a enseñar a manejar bueno. Y si no, pues ahí lo dejamos, ¿me oíste? Yo te enseño lo que tú quieras, Mechita. Estoy que me muero por ti. Bueno, nos vemos mañana en casa de mi pa. Ándale, apunta la dirección. Contaré las horas que faltan para verte. ¿Eh? Adiós. Ay, adiós. Latas, qué resbaloso eres, ¿eh? Ya encontré la solución. Ya tenemos un padre para el hijo de la billetera. Quiero hablar contigo. ¿Y cuándo no? ¿Qué pasa ahora? Es necesario que mañana mismo llevemos a tu mujer al doctor para comprobar si está o no embarazada. Está bien, mamá. Tú urdiste esto que estamos viviendo, así es que desenrédalo si puedes. Tú eres tan responsable como yo porque no controlaste tus instintos. Tú provocaste esta complicación. No te comprendo. ¿Es o no mi hijo? Claro que no. Pero existen las dudas. ¿Dudas? En ti. En mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Aprovechar el tiempo. Tenemos unos meses por delante. Aprovechalos. Para quitarle el poder. O de lo contrario. ¿De lo contrario qué, mamá? Yo haré lo que tenga que hacer. Esa niña no debe nacer o diremos que no es tuyo. No debe nacer. Es tuyo. No es tuyo. Ya es demasiado, mamá. Ya es demasiado, mamá. ¿Y María Mercedes? Se fue a casa de su papá. ¿Y qué dijo el médico? Está embarazada. Llevé a la billetera al médico. ¿Y cuáles son los resultados? No hay duda. Esa muchacha maldita. Está esperando un hijo. No puede terminar con todo esto, Dios mío. ¿Y si le dijera a María Mercedes la verdad para que por sí misma tome una determinación? Sí. Hablaré francamente con ella. ¿Y firmarás ese papel? ¿Ese poder legal? ¿Para qué? Para administrar los bienes que heredaste, ya te lo dije. ¿Todos? ¿No me quieres tanto como para hacer ese pequeño sacrificio? ¿Pero qué tú no tienes lana? ¿Tu mamá no te da o qué? Sí, pero yo quiero la tuya. Yo quiero el dinero de mi esposa, que también es mío. Todo lo de la mujer también es del esposo. Pero puedo darte un cheque. No, no, no. Yo no quiero cheques. Yo quiero manejarlo todo. Quiero tenerlo todo a mi nombre. Mira, ¿sabes qué, Jorge Luis? Lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Mira, ya, de veritas. De veritas. ¿Para qué lo quieres? ¿Para sentirme dueño de ti? ¿De tu dinero? ¿Y qué? ¿No me vas a correr después? No, hombre, si es una pregunta tonta. Bueno, es que tú sabes que yo soy re bruta, hijo. Entonces. Es que te quiero tanto que soy capaz de darte ese papel. Pero a lo mejor no lo hago porque tengo miedo. ¿Miedo de mí? No, de ti no, de tu mamá. ¿De mi mamá? Sí. Ella sí me puede correr de esta casa cuando tú seas el dueño de todo. ¿Y si lo crees así, por qué sigues aquí con nosotros? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? Porque te quiero mucho. Y la neta pensé que no te vas a ir conmigo. Pero por supuesto que no. ¿Y si no te doy el dinero, no me quieres? Sí. Sí, también. También. ¿Qué es lo que siento por María Mercedes? ¿Qué? ¿Qué te trae por aquí, María Mercedes? Sí, Mildirica. Pues como usted me dijo. Vengo a contarle que mi marido me está pidiendo que le sirva un papel. Que le deje todo lo que me dio el difunto. Por fin te pidió el poder. Ya me imaginaba que iba a suceder. ¿Para qué te dijo que lo quería? Pues para llevar las cuentas bien. Es que como soy tan bruta para esas cosas. ¿Y tú qué piensas hacer? Pues para eso vine para preguntarle. ¿Pero qué harías tú, María Mercedes? La verdad... Estoy tan enamorada de él... ...que soy capaz de darse. ¿Ves a dónde hemos llegado, mamá? Tú has provocado esta situación. ¿Yo? ¿Pero qué quieres? Lo tuyo con Fabiola Ray en el descaro. Sales con ella a todas partes. En cambio a tu esposa no la llevas nunca. ¿Para que me haga pasar vergüenzas? Dedícate con ahínco a recobrar lo nuestro. Y pronto nos desharemos de ella. Estoy harto de todo. Tienes que dirigir tus fines sin vacilaciones. Mañana llévate mecha a Cuernavaca. Pasa el día con ella. No, no podré soportarlo. Pero sí has soportado dormir en su habitación. ¿A qué vienen ahora esos remilgos? No es lo que piensas, mamá. No soporto estar mucho rato con ella por remordimientos de conciencia. Es como ensañarme con una víctima. Remordimientos. ¿A qué vas a esperar? No sabes que María Mercedes está embarazada y el tiempo se va muy rápido. ¡Ya! ¡Ya no esperes más! Pídele de una vez el poder. Pídeselo. Estás atrasada de noticias, mamá. ¿Qué quieres decir? Que ya le pedí el poder a mi mujer. Ayer le pedí el poder definitivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la billetera? ¿Te lo va a firmar, Jorge? ¿Te va a firmar por fin ese luchoso poder? ¿De veras quieres saber qué me contestó Meche cuando le pedí el poder? Déjate de rodeos. Habla. ¡Habla! No te va a gustar. ¿Quieres decir qué? Que se negó a dármelo, mamá. María Mercedes me preguntó que para qué quería el poder. Que si yo no tenía dinero, que si tú no me dabas. ¡Borra maldita! Y luego me dijo que ella podía darme un cheque. ¿Qué? ¿Qué más? Bueno, creo que para un primer round fue bastante, ¿no? Debiste defenderte. ¿De qué manera, mamá? Diciéndole que el hombre eres tú. Y que estás en el deber de llevar todos los negocios de tu esposa. Y que es una prueba de confianza que ella te tiene que dar. Sí, le dije todo eso, pero nada. Aunque todavía es posible que me dé ese poder a pesar de su negativa. Ya sé que me ama demasiado. Es lo que nos hace falta. Lo demás no importa. No creas que se va a morir porque te divorcies de ella. ¿Y si el hijo que va a tener es mío? Ay, papá. Debe ser de ese tipo con el que anda. El tal la das. Vaya, papá. Yo pensaba difamarla. Pero resultó cierto. Tiene relaciones con otro. Y de ese otro es el hijo que va a tener. También puede ser mío. Sería demasiada casualidad. No. No es tuyo. No. Definitivamente no. ¿Y a usted le pareció bien lo que le dije a la Fabiola en el comedor? Más bien, señora, usted tiene que darse a respetar. Ay, es que ya me tiene rete harta la muy condenadota. Yo me estaba preguntando hasta cuándo lo iba a soportar. Pues yo ya estoy aprendiendo, Cordelia. Y cuando sepa, las cosas van a hacerte diferentes. Bien dicho. Usted debe defender sus derechos de esposa. Bueno, pues sé que él no la quiere pa' nada a ella. ¿Por qué él me quiere a mí? No esté tan segura, señora. La señorita Fabiola es una descarada con perdón suyo. Y se le mete por los ojos al joven. Pues se va a quedar de a seis. Porque él está casado conmigo y no se lo voy a dejar. No olvide que existe el divorcio. Oye, ¿y usted cree que él se puede divorciar de mí pa' casarse con esa? ¿Quién sabe, señora? ¿No ha averiguado cuándo se regrese esa vieja pa' su tierra? Tengo entendido que ha venido para quedarse. Oiga, ¿qué hizo hoy? ¿Fue ver al doctor, como le dije? No, no me dio tiempo. Vaya a verlo cuanto antes, señora. Yo sé por qué se lo dijo. Para mí que usted está esperando un niño. Ay, se pondría rete contento, Jorge Luis, si yo le diera un bebé, ¿verdad? Yo temo que no. Todos los esposos quieren tener hijos. Vaya a ver al médico cuanto antes. Y si le confirma mi suposición, no le diga a doña Malvina que sabe que está embarazada. ¿Por qué? Hájame caso. En esta casa no la quieren, señora. Jorge Luis, yo sé que sí. Él no es como doña Malvina. Pero está acostumbrado a obedecerla. Y solo hace su voluntad. ¿Por qué no se va de esta casa, señora? Porque Jorge Luis no se va a ir conmigo. Ah, no. Seguro que no. Entonces me quedo, pase lo que pase. Porque lo quiero con toda mi alma. No podría vivir sin él. Ay, ayúdame, virgencita. Ayúdame. Embarazada. Un bebito. Ay, Diosito. Si fuera verdad. ¿Quién es? Yo, señora. Cordelia. Otra vez, Cordelia. ¿Quién es? ¡Kiongo! Le traigo un recado urgente. ¿Qué sucede? En la puerta está su amiga. Esa, la que se le murió el papá el otro día. Ay, Candy, ¿qué quiere? Vino a avisarle que el hermano de usted está... Está en la Cruz Roja. Parece que se peleó con la policía. ¿Mi hermano? Dios mío, Memo. ¿Lo mataron? Creo que no. ¿Por qué no subió Candy con usted? Creí que era mejor que le esperara en el vestíbulo para que no se enterara, doña Martina. Ay, virgencita. Virgencita de Guadalupe. Ayúdalo, por favor. Ayúdame, hermano. ¿Cuándo llegaste? Hace un instante, mamá. ¿No has leído los periódicos de la tarde? No. Entonces no estás enterado. ¿De qué? De que la billetera tiene un hermano delincuente que se peleó con la policía y está moribundo en la Cruz Roja. Sí, está bien, entiendo. Gracias, de todas maneras. ¿Qué te dijeron? Está en calidad de detenido. No pueden pasar más información. Qué horror. Me gustaría ir junto a María Mercedes. No se te ocurra. Te lo prohíbo. Debe estar sola, mamá. ¿Qué debe estar sola? Toda su chusma parentela debe estar con ella. Pero le agradaría verme. Sí, verdad. ¿Y qué? A ti también te agradaría mañana verte en todos los periódicos, acompañando a la hermana del delincuente. Todos los días fuera. Mejor dicho, desde la noche fuera de la casa. Ya se le está haciendo costumbre. Está con su hermano, mamá. Precisamente eso es lo peor. A mí, la verdad, me sorprendió mucho eso del hermano de la muchacha. Hubiera querido que no te enteraras, Fabiola, pero total. Pobre María Mercedes. Qué vida tan triste la suya. Cuánta pobreza, cuánto dolor, cuántos problemas, cuántas mentiras a su alrededor, cuánta ambición. No la justifiques para no llamarle la atención. Te dije que no lo iba a hacer, mamá. Y te recomiendo que tú tampoco lo hagas si quieres evitarte un mal momento. Claro que lo voy a hacer. Ya verás si no. Ahí acaba de llegar en un taxi. Mamá, piensa muy bien lo que haces, ¿eh? Yo sé bien mis cosas. Tú te quedas aquí. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos esperando a que llegaras. Ya nos enteramos de lo que le pasó a tu hermano, el delincuente. ¿Quieres explicarme cómo has sido capaz de enlodar nuestro apellido? Con las cochinadas de tu vergonzosa familia. Es que mira, la verdad es que no me gusta ir a hospitales. Además prácticamente no conozco a tu padre, lo he visto un par de veces. Por eso. Ay, quiere conocerte bien. Es que además tengo mucho que estudiar. Pero se te alcanza el tiempo para pasear con la paviola esa, ¿verdad? Ay, Mercedes, ¿cómo te tengo que decir que es por compromiso y que ella no me interesa en lo más mínimo para que me creas? Ay, perdóname. Perdóname por tener un hermano ladrón. Por Dios. Te repito que no tienes la culpa. No me dejarías de creer por eso, ¿verdad? Claro que no, María Mercedes. ¿Por qué, Luis? Me siento tan sola. Me siento tan triste. No me das un besito. No me das un besito. Gracias por ver el video.